Francisco, doctor, adelante, por favor. ¿Qué tal, auditorio? Teodoro, muy buen día. Hoy mi artículo va a referir sobre cuánto cuesta tu voto. En cada proceso electoral día de la jornada, la ciudadanía deposita el voto en las urnas. En ese voto emitido se juega en el rumbo político, económico, desarrollo, en fin, el destino de un municipio o estado o el país. Pero se han preguntado, ¿tendrá precio tu voto o cuánto cuesta nuestra democracia? El presupuesto asignado para las elecciones del pasado 1 de julio de 2018 en México fue de 7.144.9 millones de pesos. Es decir, si del total de la lista nominal, que era de 87.8 millones de electores, hubieran votado en ese año, el costo por voto habría sido de 81 pesos. Pero como solo votaron 54.6 millones, el voto por persona costó 126 pesos. De lo anterior se desprende que el voto es más caro si la ciudadanía no vota. De acuerdo a Dieter Nollen, cabe resaltar que a pesar de la imposición gradual del voto universal, de la libre participación de los ciudadanos y de la transparencia de los procesos electorales, es posible afirmar que el avance de los sistemas democráticos no es proporcional al grado de participación el día de los comicios. No cabe duda que en el abstencionismo no solo significa dejar de votar, resaltando que el abstencionismo es un fenómeno natural de las democracias republicanas liberales en una jornada electoral, ya que la ciudadanía no está obligada a votar, sino también es la libertad de hacer el uso radical de su voto, es importante precisar que no votar tiene muchos significados. Puede ser porque la ciudadanía no se siente representada o no tiene una conducta electoral predeterminada. Y además los que no ejercen el voto por afinidad de razones circunstanciales. El voto sin educación política no cuesta tan solo una despensa o una dádiva. El costo de no salir a votar tiene un precio, pero el costo, ojo aquí, pero el costo de no votar de manera responsable, razonable y con conocimiento nos puede salir muy caro y puede ser contraproducente para la sociedad. La democracia es el mejor sistema político de gobierno y, por supuesto, mantenerlo tiene un costo. Pero, como le explicaba anteriormente, si los ciudadanos salen a votar, el costo se reduce. Y si salen a votar conscientemente por una opción política, ganamos todos. Excelente día, síganme en las redes sociales como Francisco Hurtado. Un abrazo, Teodoro. La convocatoria, doctor, que ayer, bueno, el dictamen con convocatoria, que una vez que se publique surtirá sus efectos, es muy general, ¿no? No tiene mayor trascendencia. Se habla de los 45 días de campaña y de las dos terceras partes para la campaña, de lo que permita en su momento las propias autoridades. Y todo queda sujeto a nuestros reglamentos, pero también en la incertidumbre de las impugnaciones que hoy tenemos vivas y que seguramente estás informado, Francisco. Así es, ayer en el orden del día de la legislatura se tuvo bien hacer el mensaje o aviso en tres líneas. El aviso a las autoridades, como es a la administrativa y a la jurisdiccional, de que ya iniciará el proceso electoral. Y a la ciudadanía también de que dará inicio en la primera semana de septiembre el proceso electoral para que se realice la jornada electoral en el 2021, en donde se elegirán las 36 alcaldías y, asimismo, las 20 curules del Congreso del Estado. Se hace el reconocimiento público para los efectos que correspondan, Teodoro. Bien, y estaremos a la expectativa de la última controversia constitucional que presentó el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, en donde ataca algunos matices en reforma electoral que se supone aplicaría para el 2021. Sí, estaremos en espera de que resuelve la sala y, pues, recordemos que los 90 días transcurrieron. Desconoce exactamente en qué día haya presentado el recurso. Si la vaya a sobrecer o vaya a entrar al estudio de fondo en la impugnación que me comentas. Muy bien. Gracias, estimado doctor. Que tengas buen día.